Para contarles que José Ponce aclaró que aún es alcalde del Centro Poblado El Milagro. La autoridad sostuvo que el Poder Judicial ordenó la nulidad de las elecciones en las cuales fue elegido. Sin embargo, aún puede apelar a la resolución. El octavo juzgado civil de Trujillo ordenó la nulidad de las elecciones del Centro Poblado El Milagro donde José Ponce fue elegido como alcalde. La autoridad sostuvo que aún no le notifican la resolución pero no le gustó para nada que el alcalde distrital de Huanchaco se haya pronunciado antes de tiempo en algunos medios de comunicación. Hemos sido notificados, entiendo que el alcalde de la Municipalidad de Huanchaco así como el subgerente de participación vecinal, ambos han recibido, como dicen, de manera extraoficial y están deseando que la anterior alcaldesa Marlene Luján regrese a su posición de alcaldesa lo cual suena hasta irónico y suena gracioso. Es más, creo que al recomendarle al alcalde de Huanchaco que por lo menos consulte a sus abogados para que sepa, esta es una primera instancia en la cual yo no he participado ahora voy a ser notificado y voy a poder ejercer el derecho a la defensa porque obviamente he sido parte de la elección y vamos a una instancia de apelación que todavía tiene un tramo muy extenso así que voy a seguir siendo el alcalde del Milagro todavía un buen tiempo. Las elecciones fueron el 6 de noviembre del 2022, ese día se pidió la nulidad de 15 actas de escrutinio y todo el proceso al comité electoral, lo que fue declarado fundado sin embargo, en otra instancia superior todo se revirtió Esta decisión provocó que Belisario Goicochea Núñez y tres ciudadanos más interpongan una demanda de acción de amparo ante el Poder Judicial En muchos procesos electorales, aquellos que pierden una elección no están contentos y como tal hacen acciones judiciales como es el caso denunciaron al comité especial, el comité especial ya no trabaja en la municipalidad provincial y como tal no le tuvo la atención del caso y en primera instancia eso conllevó a que ganara la otra parte pero ya en la segunda instancia yo voy a ser notificado y voy a poder apelar José Ponce fue elegido como alcalde del centro poblado El Milagro por el partido de Alianza para el Progreso pero renunció y ahora sospecha que hay un tinte político para sacarlo del cargo Creo que ya el hecho de que el señor César Acuña pueda estar promoviendo la reelección para garantizar que algunos de sus cuadros políticos puedan reelegirse creo que él se está desesperando antes de tiempo y por ende tal vez verme un poco fuera de carrera política para que él pueda tener tal vez el tramo para seguir en elección asumo que va a buscar su reelección El Milagro es un centro poblado que pertenece al distrito de Huanchaco sin embargo estas rencillas habrían distanciado a Efraín Bueno y José Ponce Hasta la fecha a él no lo veo, lo he visto sí tres veces en TikTok que creo que se confunde sus funciones como tal lo invito a la municipalidad El Milagro, sigo siendo el alcalde y todo está bien por mi parte, que no confunda el ámbito político con el tema ya de las funciones como tal La contaminación que produce El Botadero El Milagro y mejorar el ornato del centro poblado son tareas urgentes según José Ponce Agregó que espera reunirse con el alcalde Efraín Bueno en los próximos días para buscar una solución a esta problemática y dejar de lado los intereses políticos ¡Gracias! ¡Gracias!